Yo no sabía que un tercio de toda la comida en el mundo se desperdicia. Si vemos específicamente frutas y verduras, 54% de ellas se desperdician. Y una de las principales razones es que las discriminamos por su aspecto físico. Por eso mi socio, Jan, y yo decidimos crear Perfecto. Y en Perfecto ofrecemos una suscripción de frutas y verduras a domicilio. Y son frutas y verduras imperfectas. Con esto la gente puede rescatar estas frutas y verduras. Y al mismo tiempo, pues ahorrarse un poco de tiempo y de dinero. Así que si vas a emprender yo te daría dos consejos. Uno es empieza ya. Y no te esperes a tener todas las respuestas a tus preguntas. Hoy en día en Perfecto seguimos con tanta incertidumbre. Que si nos hubiéramos esperado a tener todo perfectamente definido, nunca hubiéramos arrancado. Y el otro es asegúrate que estás resolviendo un problema real.